Llegó Robocop Me he robado la maraca, dominicano Dígame quién fue Oye, ¿quién fue? Salto, borico, salto Si a ti te gusta esa negrita Negrita Oye, no le bote mucha corriente Corriente Si a ti te gusta esa negrita Negrita Oye, no le bote mucha corriente Corriente Porque no hay necesidad No te pongas a inventar Que si la negra quiere contigo Ay, la negra contigo se va Raja, tiburón, raja Patricio, Juan Carlos, Silvio Acer, Boloto, Dudush La sección del sabor Dígame lo Silvio, dígame lo Llegó el gallo chileno Que si Maximiliano Lizana Caballero, cosa más buena De la República de Chile Dígame lo Silvio, pique lo silencio ¡Dígame lo silencio! ¡Dígame lo silencio! Dígame lo silencio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.